Ya me tomé dos cartones Tomé tequila a montones y el olvido no ha llegado Ya fue a rezar a la iglesia, puse el santo de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tomé nuevos amores y a nuestros corazones Y el olvido no ha llegado Ya olvido tan testarudo, parece que viene un burro Y el olvido tan desgraciado No llegue el olvido, se está haciendo tonto en alguna esquina No llegue el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida Te extraño y te quiero, y por tus recuerdos ya he quedado enteros Oye, el olvido se quedó dormido, mientras yo me muero No llegue el olvido, se está haciendo tonto en alguna esquina No llegue el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida Te extraño y te quiero, y por tus recuerdos ya he quedado enteros No llegue el olvido, se está haciendo tonto en alguna esquina No llegue el olvido, se quedó dormido, mientras yo me muero No llegue el olvido, se quedó dormido, mientras yo, mientras yo me muero No llegue el olvido, se quedó dormido, mientras yo me muero